Hola amigos de youtube, como estamos hoy? Estamos en un nuevo video, este es un video que creo que va a ser un poco mas rapido Porque han cambiado El atributo de lo que es el noble dragón Superstición, de nuevo, bueno Se reveló de nuevo, y que han cambiado? Pues cambiaron lo que fue el atributo puro Digo el atributo eléctrico por el atributo puro Lo cual amplia un poco su rango De críticos que le hace a algunos dragones Esto me parece una mejora bastante correcta Ya que a ver, el eléctrico Que le hacía crítico, ahorita vamos a verlo Nada mas quería mostrarles esto que es oficial o que es información Oficial, en cuanto al elemento Primero Esto sería increíble, no? A ver, a ver, que tenemos por acá, señores noticias Hemos hecho que el dragón de alta Superstición Que bueno, es noble dragón Superstición, sea aun mas fuerte Ahora puro es el tercer elemento En cuanto al elemento primario En un heroico, esto sería Increible, no? Veamos lo que pasa en el futuro, nos están asegurando Prácticamente que va a haber un dragón Con, bueno un dragón heroico con elemento puro Así, digo con elemento puro Con elemento primario Es la traducción aquí, mala traducción Pero mas o menos es eso Así que amigos Próximamente un dragón con atributo puro Muy, muy cerca Así que vamos a hacer un análisis 2.0 Porque el análisis pues queda un poco deficiente Ya que tenemos que volver a hacer el análisis En fin, vamos a la cuenta grande Y ahorita volvemos Bien amigos, estamos aquí de regreso Y no estoy en la cuenta grande Estoy en la cuenta pequeña Pero bueno, como les digo Voy a hacer un común análisis 2.0 Ya que No sé que Cómo se haga Pero bueno Primero La quitaron del atributo eléctrico Por ende vamos a ver A lo que le hacía crítico Que yo que sepa Crítico solamente le hacía A dos dragones Dos dragones A ver Uno Dos Tres dragones Bueno Hacía crítico a tres dragones Pero hay que tener en cuenta De que estos dos dragones Por ejemplo Le hacía crítico al noble dragón marea Va a ser un análisis un poco más rápido Al noble dragón marea Le hacía crítico También le hacía crítico Al noble dragón octano Y noble dragón tecnología Con el atributo eléctrico Solamente lo estoy poniendo ahí Y bueno ¿Cómo afecta esto? Primero ¿Qué pasa si se enfrenta El noble dragón marea Con el noble dragón superstición? Pues básicamente Que el noble dragón superstición Ganaría Sí El dragón marea ganaría Incluso con el atributo puro Que le acaban de poner Ganaría el noble dragón superstición Digo marea Después tenemos que El noble dragón octano Ganaría A ver El otro atrack Que le hace Que le hace Bueno no En sí La única cosa que cambiaría Sería que el noble dragón marea Ganaría En esta cuestión Del noble dragón superstición Ahora Con el atributo puro ¿Qué es lo que puede hacer? Con el atributo puro Nada más se amplía su rango A lo que son dos dragones Que tienen atributo legendario Y sería con el noble dragón Cometa Y noble dragón Estrella Ahora Esto tampoco lo hace Que realmente Realmente más fuerte ¿Por qué? Porque el noble dragón Cometa Tiene atributo Atributo Este pequeño Atributo de luz Y también el otro Bueno Tiene atributo oscuridad Lo cual sería crítico Así que en sí Lo único que hicieron Fue ampliar su rango A un dragón En serio A un dragón Fue el que amplió su rango La verdad es que como no hay muchos dragones Con primer elemento Legendario No se amplió bastante Y esa es la cuestión Aunque hay que tener en cuenta Que el atributo puro Pues sí es un ataque Bastante fuerte Y lo que están diciendo Del atributo primario Es que posiblemente Va a venir un dragón Próximamente En un futuro Un dragón Heroico Con atributo primario Prácticamente ya lo Lo están anunciando Y ya están esperando Que nosotros seamos Bueno Aceptemos esto Esta idea O que le hagamos Muchas ganas a la carrera O demás cosas Para que ellos puedan Hacer esto Y liberar Un dragón así Así que bueno Este dragón ha estado Sujeto a muchas cosas Quitándole Poniéndole cosas Y demás cosas No lo sé Yo la verdad Si hubiera querido Que le cambiaran otro elemento Ni siquiera me hubiera gustado Que lo hicieran puro ¿Saben? Me hubiera gustado Que le pusieran A ver Déjenme ver Que tenemos Por acá A ver A ver A ver Ok Ok Bien 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 El metal La que le hace crítico Ok Si Metal No 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 Es que hasta eso No está tan mal Porque si vemos La que le hace crítico La cuestión es que tiene El elemento oscuro Y el elemento oscuro Es muy débil Contra Otros ataques Ese es el problema Básicamente Contra todos los que les hace crítico No gana No tiene una gran ventaja Solamente con quien tiene Una gran ventaja Contra el noble dragón reina Pero aparte de eso No Y que elemento Hubiera gustado De hecho Creo que hasta eso No es mala decisión Lo que haber puesto El elemento puro Aunque tal vez Un elemento legendario Hubiera sido mejor Para futuras Futuras batallas Con alguno Que otro dragón primario Hubiera estado Creo que incluso mejor ¿Saben? A parte del ataque legendario Pues es bastante Bastante fuerte No sé Tal vez hubiera sido Mejor ataque Este legendario Obviamente Primer atributo legendario Hubiera estado mucho mejor Pero como es un dragón De oscuridad Bueno No sería Así que lo único que cambia Es que contra el noble dragón Marea La pierden Y contra el noble dragón Cometa Y noble dragón Estrella Es como un ataque Empatado Porque los dos Se hacen Bueno entre ellos Se hacen críticos Porque como les digo El dragón Cometa Pues tiene Atributo De luz Y bueno El noble dragón Estrella Tiene tierra Así que se hacen crítico Entre ellos Por eso es que no es como Le haya hecho crítico Ya a varios En fin Esto fue un pequeño resumen Y también diciéndoles Que pues apoyen Un poco Tal es la carrera O lo que publica Social Troll Ya que Si Un elemento primario En un heroico Es probable Es probable Y yo creo que va a ser posible Conseguir un dragón Heroico Con atributo primario Social Troll Lo hace Bueno Ve lo que le conviene Ya saben Un poquito de dinerillo Y Si le conviene eso Tal les haga la carrera difícil Pero Tal vez lo podamos conseguir Así que bueno amigos Me despido Este fue un video Bastante rápido Solamente para informar Esto Fue una cuestión Nada Así que Nos veremos En los siguientes videos Adiós